La violeta le metió la de la camisa negra, y la de la camisa negra no se atreve ni a acercarse para acá. Seguro, no sabe que le metió. Y mira cómo está la otra guilladita, mira. Ya te metí. El equipo es pato. Se están dando unas partillas para ir. Continua. Oh, ooo, oh, oh! Cuidado. 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 Me too, I thought she might get a belt or something. Oh shit. Oh shit. ... ahora le va a soltar un manoplasa vamos a ver i don't see them holly pompas that's a faggot right here like doing the white shirt it's a faggot let's see that right now i don't want to go i don't want to go i don't want to go